Sí, continuamos. Tim, ¿tenías algún comentario? Estaba yo preguntando aquí con respecto a esta noticia que salió en TV Cabovisión con respecto a que cierra el Hotel Holiday Inn, que anteriormente era el presidente, un ícono de San José del Cabo. El primer hotel realmente que proyectó turísticamente San José del Cabo. Sí, ¿qué nos puedes comentar de eso, Rodrigo? Entonces, nuevamente te salvo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar. Sí, desafortunadamente el grupo presidente anunció esta semana el cierre de la operación del hotel que tiene ahí, como tú mencionabas, un lugar icónico, muy buena ubicación, es parte de todos los efectos que se están sucediendo del COVID-19 y de la baja en la frecuencia de los turistas, en el volumen de turistas que están viniendo al destino. El grupo presidente es un grupo que tiene gran presencia a nivel nacional, lo pone en un comunicado donde también anuncia el cierre de uno de sus hoteles en Mérida, así que es producto de algo mucho más complejo, no particular de Los Cabos. Sin embargo, pues este terreno que está ahí es un terreno del grupo presidente que tiene una gran ubicación, así que estoy seguro que en el corto plazo, cuando esta situación se empiece a componer, habrá el análisis para desarrollar algo que puede incluso ser un nuevo desarrollo con una nueva marca y que, como todo, dentro de las crisis hay grandes oportunidades. Ayer, como lo comentábamos con Mauricio Saligroup, ojalá no se convierta en un jaguar, yo seguro que no, porque es un grupo de presidente, además pertenece a una firma que se llama Intercont Hotels Grupo. IHG es el grupo y dentro de IHG hay muchas marcas, uno de ellos puede ser Intercontinental, pero tienen muchas marcas de estilo de vida y de algo más moderno, que estoy seguro que de esta propiedad la van a utilizar. Sí, sí, yo estoy seguro que también... Porque además está ubicada en un lugar espectacular, ahí al lado del estero, es un lugar precioso. Exactamente, y que ha habido una reconversión ahí mismo en la zona de nuevas propiedades que han estado entrando, así que estoy seguro que esta tendencia va a seguir. Además, había yo platicado con Armando algo muy interesante que está sucediendo en el destino, que la demanda que vemos de manera inmediata para llegar al destino está concentrada mucho en los visitantes de altos ingresos. Es decir, son los más resistentes, son los que conocen el destino, y si tenemos ese mercado, pues en una propiedad o en un terreno como este, estoy seguro que este análisis de mercado lo hacen las firmas de inversión y traerán una marca que responda a esa demanda de mercado hacia altos ingresos, hacia un espacio abierto, que puede ser villas, sin un espacio totalmente asignado, y que la ubicación en el estero es inmejorable para un proyecto así. Además, aquí queda muy bien la frase aquella que dice, follow the class, la gente trata de ir a donde va la clase, como las grandes marcas, por ejemplo Mercedes Benz, anuncia sus mejores autos, sus mejores marcas, y pues atrás vienen otras, pero también se venden, pero siempre el top, y aquí al estar promocionando el lujo, pues vienen los demás, y el lujo seguramente, como ya lo decía Rodrigo, pues está empezando a llegar, porque mucha gente prefiere alejarse de lo que está pasando allá en Estados Unidos, de tener tranquilidad, de estar en una villa, de estar en su segunda casa, en un segundo hogar, que puede ser un condominio, puede ser pues una residencia, en fin, creo que es un mercado que ya se está empezando a dar. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo sientes tú, primero que nada, esta nueva modalidad de las reuniones virtuales, que parece que están teniendo una efectividad en los resultados, y sobre todo en la comunicación con sus socios comerciales? Así es, efectivamente, Armando, establecimos tres fases de la recuperación que habíamos platicado, entre ellas, la que nos encontramos ahorita es en la etapa de recordación, y en la etapa de recordación, los webinars que estuvimos planeando con semanas de antelación se estuvieron realizando, y se fueron estructurando, pues hay gran material que podemos utilizar, arte, gastronomía, pesca deportiva, museo, las mejores suites en los hoteles, los mejores campos de golf, hay muchísimas cosas que hemos podido ir realizando, y nosotros mismos nos hemos visto sorprendidos por la gran participación que empezamos a tener, en esta misma plataforma en la que estamos ahorita, además de la radio, que es Zoom, establecimos primero un límite de 100 participantes, nos dimos cuenta que lo llenamos en los primeros webinars que empezamos a realizar, ese número se llenó, y entonces tuvimos que extenderlo, ahora lo tenemos hasta 500, y además estamos haciendo la transmisión en vivo vía distintas otras plataformas, como Facebook, Facebook Live, entonces al mismo tiempo la gente puede conectarse vía Zoom o vía Facebook, ha habido algunos en donde hemos tenido 2.000 participantes, que esto es un número que yo te comentaba, que es difícil de alcanzar, cuando hacemos algún evento presencial, o hacíamos algún evento presencial, pues era difícil el que pudiéramos tener 2.000 agentes de viajes, en algún congreso muy grande lo llegamos a tener, pero ahora de manera seguida, en el último mes hemos tenido en total, 8.000 agentes de viajes que hemos tenido, 6.000 organizadores de congresos y convenciones, hemos hecho algunos especializados en golf, en donde hemos tenido 250 turoperadores o profesionales en el segmento de golf, y estos números pues son muy grandes, en la red Virtuoso incluso, nos sorprendimos también, porque en uno de los, empezamos a dar uno de los seminarios, teníamos 500 agentes de viajes, y además hubo hoteles y más prestadores de servicios turísticos, y nos nombraron, calificado por los agentes de viajes, como la presentación, el webinar número 1 del mes, por el material que escogimos, que obviamente hay tanto que se puede dar en el destino, de Cabo Pulmo, la gastronomía, las suites, el paisaje, los recorridos, que hemos tenido una gran aceptación, y continuaremos teniéndolo, dentro del espacio, a conectar a los webinars, los que son, y los que han estado, y los futuros. Oye, ¿cuál es la mecánica? Porque, pues, tiene su chiste, ¿no? Tiene su logística. Ustedes proponen un tema, por ejemplo, si fueran a hablar de bodas, primero lo promueven a través de internet, de correos, ¿cómo funciona? Porque no me queda muy claro. Bueno, tenemos un CRM, que es una base de datos de agentes de viajes, organizadores de congresos, de bodas, etcétera, que ellos han decidido registrarse en nuestra base de datos, pero que es de 40 mil agentes de viajes en los Estados Unidos, 40 mil, que ellos han decidido asignarlo. Además del mercado nacional, organizadores de bodas, de congresos y convenciones, entonces, lo que hacemos es, los promovemos, mandamos en nuestro newsletter cuáles son los webinars que van a estar, la liga para que ellos se registren, se registran, y entonces les llega un código de acceso, y además, como lo hacemos vía el streaming en Facebook, entonces, pues, los agentes de viajes saben que se pueden o registrar vía Zoom para que les llegue su código, o simplemente se meten al sitio internet de Facebook, y ahí lo están viendo en vivo de acuerdo a la hora. Y además, nos pueden poner preguntas y respuestas, que ha habido un gran tecnicismo en las preguntas que nos dan. Nos preguntan de todos los tipos de elementos, de playas, distancias, recomendaciones, fechas, cuáles son los protocolos que estamos implementando en el destino. Entonces, ha sido un gran vehículo que vamos a continuar utilizando para difundir y promover el destino. Me imagino cuál es la pregunta repetida, ¿no? ¿Constantemente qué se hacen? ¿Cuándo van a abrir? Exactamente. Esa es la pregunta número uno que recibimos, y bueno, pues, la respuesta es muy pronto. Estamos trabajando en toda la parte de los protocolos, escuchando las recomendaciones de las autoridades, y, pues, muy atentos a lo que el Consejo de Salud del Estado decida para reiniciar operaciones, que estoy seguro que, aunque será una reactivación que tomará su tiempo, estoy seguro que las ventajas competitivas del destino permitirán que en un corto plazo se pueda ir reactivando la economía. Con toda esta información, Rodrigo, que se recopila, no solo la que ustedes les dan a todos los que participan, sino también con las preguntas, y toda la información que se recopila de esas preguntas, tu percepción de cuándo, es decir, se va a abrir el día 15, o el día que tú quieras que se vuelva a abrir, pero, ¿para cuánto tiempo le calculas en que nuestro destino vuelva a tener algo siquiera parecido a lo que se vio en años anteriores? En términos de ocupación, en términos de visita. Mira, hay varias cosas inciertas que se están haciendo, que están sucediendo en la industria turística en general. Sin embargo, también creo que hay una gran reacción del mercado, después de haber estado tantas semanas en confinamiento, de poder salir y realizar actividades al aire libre. Y ahí tenemos una ventaja, en cuanto a que el destino no es un destino que esté todo concentrado, no es un destino asignado. Hay grandes probabilidades de que la gente venga y se tenga un nivel de excelencia en la calidad de los servicios. Creo que va a depender mucho de cómo vaya recomendándose el mercado a sí mismo. Por ejemplo, tenemos una campaña de testimoniales que vamos a estar lanzando. En cuanto se abra el destino, tenemos una campaña de testimoniales con influenciadores de opinión, de México y Estados Unidos, los influencers, para que vengan, vean cuáles son los protocolos, vean cuál es la experiencia que se está haciendo en el destino, y ellos mismos vayan afirmando, reafirmando la sensación de seguridad de poder venir. Porque el elemento clave para el mercado va a ser qué tan incómodo pueden o no ser las experiencias de viaje en esta nueva situación con el tapabocas, con el manejo de alimentos, con la distancia. Y ahí, si nosotros logramos comunicar adecuadamente al mercado que lo que se está aplicando en el destino tiene los más altos estándares de seguridad, pero no se ha perdido la excepción que tú puedas ir a un restaurante y poder degustar las experiencias de un chef, tantos que hay en el destino, con una calidad excelente, que, pero sin perder ese sentido único, me parece que eso le va a ir dando confianza al consumidor, de ir regresando. Y si eso sucede, me parece que para principio del año que entra, pudiéramos ya tener una recuperación que fuera el, digamos, el ideal para que tengamos una recuperación franca en el 2021. Me parece que el 2021 se va a dar la recuperación de lo que tuvimos en el 2019. Seguimos platicando con Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso Turístico de Los Cabos y con mi compañero Tinda Lavarra sobre, pues, esta nueva forma de llevar los negocios turísticos que no lo has mencionado todavía, pero creo que va a seguir este tipo de formato y creo que va a tener, además, grandes ventajas como ahorrarse viajes. Sí, eso tiene también sus implicaciones para efectos de los que vengan para acá, porque entonces las convenciones de grupos pues se van a reducir en forma significativa precisamente por esta facilidad que existe. Y estábamos platicando en los comerciales que muy probablemente, como decía Rodrigo, vaya a haber una baja del 40% en el volumen de turistas que visiten Los Cabos en 2020 versus 2019. ¿No es así, Rodrigo? Así es, esa es una estimación que tenemos ya con los cálculos de flujo de mes a mes, en lo que pudiera irse dando, y como tú mencionabas, con una recuperación paulatina, calculamos que el cierre del año de 2020 el flujo turístico baja de por lo menos 40%, esto obviamente tiene grandes indicaciones porque el negocio principal que se tiene en el destino en todos los sentidos es el turístico, al momento de tener menor flujo, pues se tiene menor facturación en hoteles, restaurantes, atracciones, negocios en general. Pensamos que esto va a representar también una oportunidad para que nos reconvertamos en cuanto al producto y las experiencias turísticas que ofrece el destino, que se tenga un nivel más alto de calidad para que en el año que entra, el 2021, podamos ir teniendo una recuperación a los niveles que teníamos. Oye, aquí hay dos aspectos que no se pueden dejar de mencionar. Uno, que el aspecto de la promoción, pues, vive del 3% del impuesto al hospedaje. Obviamente ustedes están secos, el fideicomiso se alimenta precisamente de eso. Me pregunto cómo le hacen ustedes ahora, no solamente para promover, sino para que la oficina continúe. Y, por otro lado, ¿cuáles son las estimaciones en cantidades? Porque se hablaba, un día lo mencionó Luis Humberto Araiza, que por lo menos el mes de abril iban a ser el orden de los 20 mil millones de pesos, o sea, cerca de, pues, más de mil millones de dólares. Yo creo que sería más, ¿o no? ¿Cómo andan las, lo que se ha dejado de percibir en abril, mayo, y parte de marzo, y lo que va de junio? Bueno, efectivamente, el ingreso del fideicomiso de turismo de los cabos está directamente relacionado con el impuesto al hospedaje. Al momento de estar cerrado el destino, pues, se tienen cero ingresos. Así como yo mencionaba que el volumen de turistas va a bajar en un 40%, nosotros tenemos estimaciones de que nos va a afectar en el presupuesto en más del 40% de los ingresos que se van a recibir en el fideicomiso. Hemos hecho los ahorros necesarios y los ajustes necesarios para optimizar cada peso que se tiene hoy en día. Es mucho más necesario maximizarlo e invertirlo justo en las acciones que nos puedan dar el mercado con retorno. El hecho de hacer ahora las acciones de promoción vía remota o plataformas virtuales, pues, también nos ha permitido economizar en algunos viajes y ser muy eficientes con los agentes de viajes y con los socios comerciales para hacerlo. Un elemento que mencionaba Agustín que creo que es muy interesante son los concursos y convenciones. Si bien es cierto que se han reducido, también ha sido muy interesante que se están reconvirtiendo para que muchos de ellos sean híbridos. Es decir, se haga una reunión parcialmente física con las distancias y con todas las medidas de protección y se amplíe a que otro grupo de congresistas se conecten vía remota. Y esto, lo que está sucediendo es que se amplía. Es decir, si antes el Congreso era de 600 personas que podían ir a un lugar, pues ahora van 300, pero se pueden conectar mil de manera remota. Y esto, así, me parece que también dentro de las crisis hay grandes oportunidades. y esto también puede empujar a que muchos que no hacían congresos fuera, ahora con la necesidad de poder hacer con menos personas, pueda decir, bueno, yo no podía hacer uno de 600, ahora voy a hacer uno de 200, y el resto se quedan en casa y entonces es más factible hacer un congreso. Otra de las cosas con respecto a los ingresos de el Fiturka, pues también hay ahorros, me imagino yo, en aquellas actividades en las que el Fiturka aportaba dinero para que se realizaran algunas de las actividades de promoción o de actividades como el tenis o como el cine o esas cosas en donde también se han de estar generando ahorros al no realizarse esas actividades. Tuvimos que hacer toda una reingeniería al presupuesto. No va a haber tinis. No, no va a haber tinis, obviamente el ATE y los tornos de ATP se cancelaron, pero hay que ver lo que son grandes eventos que promocionan y posicionan al destino. Un número que me parece que es muy interesante, obviamente tiene una afectación local al momento de no recibirse turistas. Tú sabes que la tarifa por medio del destino es superior a los 300 dólares por noche por cuarto. Entonces, al momento de no tener turista, pues eso ya de por sí genera una gran merma en los ingresos. Pero también hay un punto que me parece que se ha hablado poco y que se debería tener más sentido. A nivel nacional está el impuesto del derecho de un migrante que son 500 pesos por visitante que se cargue en el boleto de avión. Al momento de nosotros tener esta baja de 40%, estamos hablando que van a ser 800 mil turistas menos al país que contribuían con 500 pesos. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos que está dejando de recibir el país por el derecho de no... Bueno, yo diría que por más ser más específico lo está dejando de recibir el Tren Maya, ¿no? Porque finalmente ese dinero se iba para el Tren Maya. Bueno, pero recibe visitantes el Tren Maya y banderazos y está muy agitadito el Tren Maya. ¿Viste el tren al que le dieron el banderazo? ¿Te diste cuenta de la vulgaridad? Ya podían haberlo pintado, estaba todo graficado. Es increíble, increíble. Ya casi nos brincamos a hablar de política, me creo, lo digo, mejor no, dice. Oye, ¿cómo le van a hacer los hoteles? Porque sin duda es una crisis financiera brutal, porque muchos de estos hoteles, casi todos están manteniendo los sueldos y obviamente los gastos de mantenimiento y la recuperación va a ser muy lenta. ¿Cómo van a hacer? O sea, hay, imagino, negociaciones con instituciones financieras para poder sobrevivir, porque ya vimos allá en La Paz, creo que La Concha también ya lo están poniendo a la venta, no se diga de pequeños negocios, de restaurantes y de otras, pues, otras unidades de negocio que también están siendo afectadas. ¿Qué está pasando? ¿Hay pláticas de negociación con instituciones financieras, sobre todo para las grandes cadenas hoteleras? Yo creo que primero habría que mencionar que hay un gran compromiso de los sectores productivos del destino por mantener a la planta lo más que pueden, obviamente son decisiones de negocio que ellas, estas empresas tienen que decir y en todas las actividades de promoción de Fiturka, el sector privado nos ha apoyado de una sobremanera, es decir, en todos los webinars que estamos participando, ellos están haciendo rifas, haciendo promociones y hay un gran compromiso de ellos. Definitivo, pues, cada empresa tiene una decisión de negocio distinta para saber cómo va a poder ser el relanzamiento que se tiene que hacer o cómo puede mantener la actividad económica. Hay apoyos que se han estado haciendo, la asociación de hoteles ha estado trabajando muy de cerca para que tengan apoyos de distintas índoles y hay instituciones aquí mismas en el destino que están proponiendo apoyar Banca Mifel, sé que tiene algunas pláticas ya establecidas para apoyar a las actividades productivas que se están haciendo, por ejemplo, en la reconversión, lo que se tiene que modificar en los hoteles para que estén cumpliendo con los estándares. Sí, todo eso cuesta, ¿no? Todo eso cuesta, hay también una coordinación con el gobierno del Estado para que haya apoyos para la certificación Punto Limpio y para distintos beneficios que se han estado haciendo. El municipio también ha tenido alguna participación en los apoyos que se dan para que el sector turístico continúe generándose. Me parece que esto va a... Hay una gran unión en el destino y esto es algo que hay que resaltar. Lo que se ha trabajado con los protocolos, lo que se ha trabajado en la comunicación, hay una gran unión y hay una visión común que dentro de todo el entorno complicado, estoy seguro que va a permitir que la recuperación en los cabos sea más rápida de la que está haciendo en otros destinos. Aquí la propuesta es propuesta de valor, no es una propuesta de descuentos masivos de precios que se tienen que realizar, sino de que el destino ofrezca una calidad de servicio y de hospitalidad única que haga que el mercado, como tú lo mencionabas, somos un destino doméstico, así lo que nos consideran en los Estados Unidos sobre todo estarán más cerca de nosotros, mercados como Texas y California, vengan porque tienen que venir y porque haya una diferenciación y una experiencia única y no porque sea un súper descuento lo más, 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 nada. Tenemos que volver a hacer una pausa, regresamos, estamos platicando con Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso Turístico de Los Caos, a ver si podemos también ahondar un poco más en los protocolos y en tema de las pruebas rápidas, si van a aplicarse o no. Que no se vaya, 624-105-29-38, volvemos, no se vaya. Continuamos platicando con Rodrigo Esponda, dedicado al turismo este programa sin duda pues es el motor que pues mueve a todo el destino y pues hay preocupación, hay interés en saber qué es lo que se va a hacer sobre todo en este tema también de protocolos, qué tanto están involucrados los desarrolladores turísticos, inmobiliarios de Los Cabos, golf, se va a aplicar pruebas, en fin, platícanos un poquito sobre el tema de protocolos, qué tan avanzados están y qué tan tanto coinciden con otros destinos turísticos en este mismo tema de protocolos. Bueno, como mencionado Armando, hay una gran unión en el trabajo que está haciendo el destino, la Asociación de Hoteles ha liderado la conformación de un protocolo, de un manual de protocolos para el destino para que fuera homogéneo, es decir, que no tuviera una experiencia muy buena dentro de una propiedad, la que fuese, que tuviera estándares internacionales, pero que cuando ese turista tomara un transporte hacia el aeropuerto o fuera a un restaurante hubiera una diferencia, una simetría en el espacio. Entonces, se ha trabajado de manera muy fuerte, se han tenido reuniones con todas las asociaciones del destino de transportadores, de IMSIs, desarrolladores de pesca deportiva, de atracciones, se establecieron mesas con el municipio en donde también ha habido una gran colaboración para trabajar temas tan importantes por ejemplo como las playas que tienen que tener un protocolo específico con el aeropuerto para que también se tenga una experiencia desde la llegada de los turistas, el transporte, la propiedad. Así se ha hecho, este trabajo se tiene ya configurado un manual de protocolos y procedimientos de manejo del COVID-19 porque el COVID no se va a ir, es decir, no podemos mencionar que es COVID-free o libre del COVID, el COVID está como la gripa y como otros virus que hay alrededor del mundo, lo que sí tenemos que tener es un manual de protocolos que está establecido, como yo mencionaba, el nivel de servicio y de calidad en la hospitalidad del destino siempre ha sido muy alta, así mismo se están aplicando los protocolos del destino y se tienen tres niveles de protocolos, se tiene entonces el manual de procedimientos del destino, se tiene además la certificación punto limpio, creo que es una certificación federal que se sacó el consenso de todos los hoteles y la mayoría de los prestadores del servicio turístico para que sean certificados punto limpio, punto limpio se estableció cuando pasó la H1N1, la crisis de H1N1 hace 10 años, ahora se revisó, se amplió, son 420 criterios que tienen que cumplirse, que viene un certificador externo y que certifica que se estén cumpliendo y además está trabajando que es el tercer nivel en una certificación o validación como destino internacional, ya se estableció contacto con la OMT, con el Consejo Mundial de Viajes que es la WTTC, se cumplen, obviamente los protocolos del destino cumplen de sobra con lo que se establece el WTTC, se están haciendo otras validaciones y otras conversaciones internacionales porque tenemos que tener todo el nivel de garantías, se ha discutido mucho sobre las pruebas que se tienen que practicar en el destino, hay un gran esfuerzo por la iniciativa privada para que se cuente con un laboratorio o la posibilidad de realizar las pruebas en el destino, se están haciendo avances aquí en el destino exactamente para que se puedan establecer distintas estrategias para controlar la posibilidad y detectar inmediatamente, se está haciendo un gran, además de que se tienen los manuales, se tiene un entrenamiento de los manuales, es decir, cómo se van, porque una cosa es que hay que capacitarlo, que los apliques, se está haciendo capacitación y además se tiene también dentro del manual todo un plan de comunicación, porque obviamente va a suceder que hay un turista que reporta que tiene algún caso de COVID, cómo se va a manejar, cómo se tiene que comunicar, qué protocolos se tiene que establecer, para eso, así que hay un trabajo muy serio en ese sitio. Tim, vamos a concluir. ¿Alguna? No, me parece que el trabajo que se está haciendo es exactamente lo que hace falta, inclusive creo que en términos generales llena las expectativas de todos los que habitamos en este destino, de que tenemos una industria turística de primera clase que está tomando la burra ¿cómo se dice? La burra por los pelos, como se diga, están agarrando el problema y tratando de resolver las cosas para que el destino... Al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos, yo estaba diciendo la burra por los pelos, pero bueno... Es cuando le agarras a alguien con los pelos de la burra en la mano. Para que relinche, pues, y me da mucho gusto que estén tomando todas estas acciones y que podamos eventualmente distinguirnos frente a cualquier otro destino como alguien que hizo las cosas bien. Yo felicito a Rodrigo y a todos involucrados en las asociaciones y todos están trabajando para poder lograr que esto se recupere lo más pronto. Pues aquí iremos en contacto. Rodrigo, algo más que quisieras agregar independientemente de que estaremos actualizándonos cada vez que se pueda, cada vez que nos lo permitas, porque creo que es importante que todos los que están ya en sus marcas, este, pues, para que estas primeras dos semanas de la actividad de la construcción sean exitosas en cuanto al tratamiento y que no resulte esto en más contagiados. Vamos a agradecerte la oportunidad, Armando, y agradecer a la industria turística que es la que ha trabajado muy fuerte y a las autoridades que han trabajado de la misma mano trabajando para que se tenga un éxito y que podamos continuar siendo un destino diferente con un sentido de generación de valor a la comunidad que vive y que trabaja aquí en Ciudad. Rodrigo Esponda, muchas gracias, que te vaya muy bien y estaremos en contacto en los siguientes días. Suerte y saludos a todo el equipo, todo el equipo de Fiturka. Gracias.